Que roi amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro video más para el canal nuevamente visitando lo que viene siendo los manglares de aquí de Mazatlán, Sinaloa venimos en busca de los pargos con lo que viene siendo superficial ya que pues el agua ya está un poco caliente ya viene lo temporal lo que es la pesca con superficial que es la mejor aquí en lo que viene siendo estero ya que pues te toca ver los agollones, lo que es lo chilo la verdad cuando traes el popper y saben lo que viene siendo las explosiones vamos entrando en lo que viene siendo el canal, el canalito este pero primero vamos a estar tirando lo que viene siendo este tipo de estructuras unos palitos que la verdad se le mete lo que viene siendo pargo entonces pues vamos a estar tirando ahí el equipito que traigo es un equipito ligero la varita Bioniblay Baspro Shop de 7 pies carretito Stradis 5000 con una línea de 20 libres de la marca Vulcan y lo que viene siendo el Chukpuk amigo, este señuelito ya lo he usado en otros videos y es bien matoncísimo así que pues vamos a volverlo a utilizar todo esto de equipo lo pueden adquirir en su tienda Pesca Fácil aquí abajo les dejaré el link por si ustedes quieran adquirir así que amigos, quédense para este video que se puede poner bueno bueno amigos, la manera de trabajar lo que viene siendo el Chukpuk es una manera bastante sencilla y bien eficaz ¿no? aquí es buscar más bien los puntitos que tienen así como unos tipos de pocitos ahí ahí donde están más descubiertos y tirarle lo más cerca amigos y ahí nos lo vamos a traer pequeños caloncitos un, dos, tres, lo paramos, un, dos, tres, lo paramos, un, dos, tres, lo paramos se para muchas veces, se para muchas veces porque lo que viene siendo el animal, el paro, el robalo que viene atrás del señuelo y entonces pues tú te lo traes de allá, te lo traes rápido y viene nomás atrás como tipo oliéndolo y en el momento que tú paras el popper es donde sale y lo agarra que pues es donde como que más le gusta, ahí es como que si, es donde más le tiran la verdad o sea, una manera sencilla y bien efectiva, vamos a hacer otro tirito más para que mire un, dos, tres, lo paramos, un, dos, tres, lo paramos, un, dos, tres, lo paramos pero siempre es con la varita, con la punta amigos, darle lo que viene siendo los calones es la muñeca y la punta ya nomás pegarle estos pequeños así como caloncitos y pues vamos a darle amigos que este señuelito la verdad es muy efectivo en este punto aquí ya que tiro y con pargo mejor se ve crítico se puede poner aquí lo prendí el primer pargo el primer pargo y que buen pargo ahorita se los voy a mostrar vean amigos el primer pargo un pargo bastante bueno la verdad con lo que viene siendo el chukbuk un poppercito la verdad amigos ya teníamos rato viniendo a pescar estos puntos con lo que viene siendo superficial y no se habían dejado querer y al parecer hoy van a estar activos vamos entrando a lo que viene siendo la venita al canal más bien y ya hemos tenido como unos tres, cuatro abollones de lo que viene siendo pargo entonces puede ser que ya estén activos con lo que viene siendo superficial así que quédense amigos que esto se puede poner demasiado bueno vean ahí está el poppercito un chukbuk algo bien amigos vamos a salir por en este lado vamos a salir por en este lado verlo ahí verlo ahí viste como atacó bueno amigos vean nomás el robalito que acaba de salir un robalito bastante bueno con lo que viene siendo superficial los chilos amigos el abullón voy a tratar de darle zoom para que miren como como lo agarra como agarra este buen señuelito lo que viene siendo un popper un chukbuk bastante efectivo la verdad aquí lo pueden adquirir en su tienda de pesca fácil ahí les dejaré link por si ustedes quieran adquirirlo con este buen robalito y un buen parquito ya vamos comenzando lo que viene siendo el día de hoy vamos a seguir tirando que esto se va a poner bueno robarlo viste como brincó robarlo amigo es robarlo el segundo robalito del día y está bien bueno también voy a ver si lo subo así oh está mejor que el otro esto se lo voy a mostrar amigos bueno amigos vean lo más buen robalito que acaba de salir ahí me hizo un liadero con lo que de estarse brincando este robalito amigo de la neta se vio bien chilo al momento de comer porque brincó voy a tratar de deshacerle zoom no sé si se alcanza a ver muy bien por el sol pero brincó literal brincó por el popper a través del al espejo del agua más o menos y se vio bien chilo otro robalito más de kilito el segundo por parte mía ahí se va armando todo para los callitos amigos qué buen robalito con lo que viene siendo superficial ya está empezando la temporada de agarrar los que viene siendo el pescado con superficial que la verdad es la mejor la que más me gusta a mí ya que pues es chilo ver como como atacan así que pues vamos a darle amigos que esto se está poniendo bueno hoy que buena bollón vamos a lo prendiste ahí está el prende el compa irra que roba lo pargo con un pargo que buen pargo que más te lo compa irra un pargo como de 800 gramos que chulada se está dejando de la pesca amigo estaba muy tranquilo pero hemos tenido pesca la verdad no me he quejado pero si está un poco tranquilo prendemos allá cada 15 minutos más o menos pero puro animal bueno agárralo agárralo tres veces le tiro y no lo agarró a la bestia salió un animalero irra salió un animalero tírale tírale mira que buen pargo voy a quitarlo ahorita se lo voy a mostrar porque no sé si vieron que salió un animalero salieron como unos 5 pargones de estos vamos a quitarlo para tirar bueno amigos ven nomás el pargo que acaba de salir la verdad no se lo había mostrado muy bien más bien no se lo había mostrado porque estaba ahí la actividad salieron varios pero vean amigos un pargo arriba de medio kilo unos 800 gramos más o menos la verdad me sorprendió me sacó un susto machín porque no sé si vieron cual que le tiré la traía y la traía y abulló como tres veces pero nomás venía un pargo quien sabe si habrá sido este o otro pero el momento que paré el signo aquí al lado la lancha como un metro salieron como unos 5 pargos y le dio la mordida y prendí este buen pargo vamos a seguir viniendo a ese puntito amigos porque pueden que estén los grandes ahí así que vamos a darle uy agárralo 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 no lo agarra ahí se lo vamos a parar no lo agarro él le tiró más chingadas amigos desde allá me lo traje y no lo agarro pero esta ramita va a tener animales vamos a tirarle vamos a tirarle ahí si agarramos algo nos lo agarro vamos uy tampoco si lo agarro el ira ahí lo agarro el ira amigos ya les dije que esta ramita va a tener pescado vamos a tirarle y buen par vean nomás amigos que buen parguito que buen parguito agarro el compañero con un chubuk también vamos a tirarle a ver si le sacamos otro buscar la manera de comprar unos 2, 3 patrimotos y dedicarme a llevar que se termina la barra vamos 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 el parguillo viste como salió era un amigo como salió hasta acá es lo bueno de lo que viene siendo el superficial cualquier tipo de pargo le tiran la verdad me ha tocado agarrar pargos más chiquitos que esto y hace una explosión bien curada ahí va al lago amigos por todo el río como se la mamas a papá armando en tiempo de río como no invierte busca la manera de comprar un patrimoto de la verga ay viejo para aportar algo para encima de la verga no puedo comprar no puedo comprar nada este cara es rico que ya que me deje youtube es lo que voy a hacer ahorita no me mantengo ¿qué estaba pensando yo wey? buscar la manera de comprar unos 2, 3 patrimotos y dedicarme a llevar que se termina la barra vámonos 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 el parguillo viste como salió vieron amigos como salió hasta acá es lo bueno de lo que viene siendo el superficial cualquier tipo de pargo le tiran la verdad me ha tocado agarrar pargos más chiquitos que esto y hace una explosión bien curada ahí va al lago amigos viste 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 agárralo agárralo vámonos está activo aquí el punto ahí otra vez agárralo agárralo vamos a hacer otro tiro vamos a hacer otro tiro ahí donde mismo ya que me salió dos veces la tercera es la vencida dicen por ahí o estará chiquillo no 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 vámonos vámonos ahí prendí jaja ya con los últimos pargos del día vean nomás qué chulada qué buen pargo que buen pargo con lo que viene siendo el chukbuk la verdad es fascinante esta pesca con lo que viene siendo superficiales ya que pues es chilo ve los ataques no qué buen pargo vamos a agarrar lo que viene siendo esto para para quitarlo ahí está uy qué buen abollón ahí está bien bueno ya lo viste son varios lo agarraste si lo agarró el compadir vean qué buen pargo un parquito con el medio kilito a ver si no este más grande de este chulado son los últimos pargos ya al finalizar se nos está poniendo buena la pesca oh ahí está ahí un morrillo pero y si viste como corrió está bueno viene robado es que viene robado qué buen me sacó buen susto porque corrió para la rama y pensé que era un buen pargo pero pues una criaturita esta va para el agua este va para el agua este bonito que siga creciendo un buen sustito que buena que buena que buena no voy a pero son mancha de pargo eso son manchitas pero aquí lo agarró y se soltó son varios pargos pero como que vienen tirándole nomás mordida amigo no se deciden no se deciden de la mancha que son no no dejan agarrarlo bien pero se lo para literal se lo para si es donde se lo están agarrando es tan raro estos pargos bueno amigos pues hemos llegado al final del video la verdad una pesca bastante buena diría yo ya que hemos venido días atrás y nada luego ahorita al oscurecer se nos puso una pesca bastante activa en varios abollones así que pues no me puedo quejar del día de ahora nos despedimos con esta hermosa vista amigos de lo que viene diciendo de los manglares de aquí de Mazatlán Sinaloa vean que chulada que bonito atardecer es lo mejor de la pesca ver los atardeceres ya saben amigos si les gustó este video no olviden suscribirse darle like amigos esperan para otro próximo video saludos